Para que lo sepas, ya no me interesa, ahora tengo otro cariño que me quiere y como me besa. Para que lo sepas, sigue tu camino, no me acuerdo si te quise o ha llegado mi desquite. Qué divino es querer así, así como yo quiero, qué divino es saber que al fin vuelvo a vivir. Para que lo sepas, ya no me interesa, ahora tengo otro cariño que me quiere y como me besa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!